Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así es el plan de Xi Jinping y Putin para una nueva era. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los líderes de China y Rusia siguen estrechando lazos para pilotar cambios nunca vistos en 100 años. Al final de la visita de Estado realizada a Rusia a principios de esta semana, el presidente de China se despidió de su homólogo ruso Putin con las siguientes palabras. Se están produciendo cambios que no han ocurrido en 100 años. Cuando estamos juntos, pilotamos esos cambios. Estoy de acuerdo, respondió Putin. El intercambio es un estelar y rarísimo momento en el que se oye al líder chino en una declaración informal de Petit Comité, que suena como la mejor revelación de su pensamiento. El mundo asiste a cambios enormes. China quiere plasmar un nuevo orden mundial más favorable a sus intereses y Rusia es un socio importante para lograrlo. Ese es el contexto en el que se inscriben los documentos suscritos con ocasión de la visita. A continuación, declaración conjunta de la República Popular China y la Federación de Rusia sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral para la Cooperación de una Nueva Era. La Federación de Rusia y República Popular China en los sucesivos denominadas partes declaran lo siguiente. 1. Las relaciones china-ruso-chinas en materia de asociación global y cooperación estratégica que entran en una nueva era. Ambas partes señalan que las relaciones entre Rusia y China, aunque no constituyan una alianza militar y política similar a las alianzas que existieron durante el conflicto frío, son superiores a la tradicional cooperación interestatal, no tienen carácter del bloque ni de confrontación y no están dirigidas contra terceros países. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana. Esto es Noticias al Día. Gemma, me gustaría empezar contigo. ¿Qué significa para ti la visita de Putin? ¿Es una señal de solidaridad con el autócrata que se está quedando aislado? ¿Es la narrativa de Occidente? ¿Ves tú cómo valoras la visita de Putin esos tres días en Moscú? Yo valoro la visita... De Xi, perdona, evidentemente. La visita del presidente chino Xi en Moscú. Exacto. Yo lo valoro como un paso de querer empezar a marcar unas nuevas normas en el escenario mundial. Es decir, Xi se quiere posicionar como un actor global y hace un par de semanas lo vimos entre Saudi Arabia e Irán, que China también medió. Y entonces, después de que ya presentó también este plan de paz con 12 puntos para intentar salir, solucionar o llevar la paz a la guerra en Ucrania, él, de cara, digamos, hacia afuera, hacia la galería, quiere presentarse y quiere reforzar esta posición. A otro nivel, obviamente, China lo que es sobre todo es querer hacer negocios y siempre mantiene una actitud muy mercantil. Y como ya vimos, pues cerraron un par de acuerdos económicos y estratégicos. Y, obviamente, este también era uno de los objetivos principales para De Xi. Evidentemente, muchos acuerdos comerciales. Adrián, en palabras de Xi, dijo que la relación bilateral entre ambos países es esencial para el mundo. Pero, ¿qué busca exactamente China en su relación con Rusia? ¿Actúa solo por el interés comercial o ves una estrategia política, geopolítica detrás de esta visita? Las palabras halagadoras que haya podido tener Xi respecto de Putin o de su relación con Rusia están bastante lejos de lo que estamos viendo al día de hoy. Y, como en todo encuentro entre mandatarios, sobran los elogios. Lo cierto es que Rusia es un socio menor que está en clara decadencia. Después puedo ahondar en esto. No caben dudas de que China es una potencia emergente. Pero aún no conocemos cómo es en tanto un poder global. Económicamente sabemos que pisa fuerte. Pero no tiene en su historia, a diferencia de Rusia o de Estados Unidos, no tiene en su historia el haber participado del sistema internacional. Hasta el siglo XVIII las dinastías chinas se mantenían al margen de lo que era en ese entonces el sistema internacional. En el siglo XIX fueron presa del colonialismo europeo y del colonialismo japonés. Y emerge al mundo desde la posguerra. Así que ni ellos saben cómo es que se van a comportar si tienen poder militar o la capacidad de influir políticamente. El poder militar lo tienen ya, lo que pasa es que no han hecho uso de él. Bueno, eso es lo que está por verse. Porque cómo sabemos que una potencia es un poder militar cuando puede impedir guerras, finalizarlas o ponerles fin cuando hay terceros países enfrentados. A China la hemos visto en la guerra de Corea. Sabemos que tiene el coraje para ir a la guerra. La hemos visto en esa oportunidad de enfrentarse a los Estados Unidos. La hemos visto enfrentarse en cuestiones fronterizas con Rusia y con India en 1962. Es muy significativo que hayan logrado un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Pero todavía no hemos visto que desactiven conflictos armados en el Medio Oriente. Si eso empieza a suceder, bueno. Se trata en este caso de desactivar un conflicto armado en Europa que sería el de Ucrania. Yo creo que hay que distinguir dos aspectos aquí. Uno es la experiencia militar que no tiene China. Efectivamente, no tiene experiencia militar. Tiene un gran poderío militar y que eso va a seguir creciendo. Pero en cuanto al aspecto diplomático, yo diría que en los últimos años sí ha ido acumulando bastante experiencia. Ha ido trabajando bastante, consecuente dentro del sistema internacional. Formando diferentes organismos paralelos, sobre todo con el sur global. Siempre con esta idea de cooperación sur-sur. Y yo creo que ha logrado esta negociación exitosa entre Irán en el Medio Oriente. Eso es ya una señal de la fuerza que tiene a diferencia de Estados Unidos. Que no lo habría logrado. Hace negocios en todo el mundo. China, eso es evidente. Sabemos muy bien que América Latina ha hecho muchos negocios durante las últimas décadas. A falta de otros países que se hayan interesado por América Latina. Pero volviendo a la relación con Rusia, hemos visto también durante este último año crecer el volumen de intercambio comercial en un 30%. La compra de hidrocarburos, las exportaciones de Rusia a China en un 40%. ¿Dirías que China, colateralmente hablando, es el gran beneficiado de esta guerra? La guerra en Ucrania. Sí, no. Por una parte pienso que para China ha sido una situación incómoda. La guerra en Ucrania lo veo como una situación incómoda para los planes de crecimiento económico y de poder global que tiene China. Pero por otro lado ha sabido realmente utilizar muy efectivamente su posición en esta relación casi triangular entre Estados Unidos y Rusia. Entonces se ha beneficiado efectivamente para obtener estos recursos de gas, petróleo y se va a seguir beneficiando. Cuando vemos que hay los planes ya de construcción de un segundo gasoducto, eso va a significar que va a poder obtener casi el 50% de las exportaciones que antes tenía Rusia destinadas hacia Europa, se van a ir a mercados chinos. Ahora China actúa bastante pragmático y bastante inteligente y eso no significa que vaya a depender después de Rusia. Bueno, depender seguro que no porque es decir, las relaciones comerciales de China, su principal socio sigue siendo Estados Unidos. Si nos fijamos en la balanza, a nivel de volumen comercial y a su vez quería añadir también... Me refería al gas, al gas solamente. Vale, a nivel de gas y también lo que quería añadir es que China está poniendo a Occidente, para llamarlo de alguna forma, en una situación incómoda. Porque también si nos fijamos en Alemania, el principal socio comercial de Alemania sigue siendo China. Sí, evidentemente sabemos que Europa y concretamente Alemania dependen mucho de los negocios que hacen con China. Pero cuando, retomando el tema que dices, cuando Christopher Häusken dice, el presidente de la conferencia de seguridad de Múnich, que Rusia es una gasolinera, digamos, barata para China, ¿eso es exagerado? ¿Es, digamos, reducir demasiado las relaciones a eso o realmente en ese aspecto está saliendo muy beneficiado China de esa nueva crisis que tenemos? Si nos fijamos en el precio del gas, sí, pero es que durante muchos años se ha beneficiado Alemania de esa situación, también compraba el gas de forma muy barata. Se tuvo que llegar la guerra a Ucrania para que cambiara esta relación y estos contratos. Entonces, en ese sentido, diría que sí. O sea, que yo respondería la pregunta diciendo que sí, que China se ha beneficiado muchísimo de esta guerra. Es uno de los países que ha salido beneficiado, pero también mirando hacia el sur global, donde, o sea, siempre, como comentabas, o sea, han llevado a cabo pactos bilaterales con países de África, más allá de verlo como simplemente el sur global. Pero, de hecho, esto también lo está haciendo Rusia. Es decir, yo pondría en duda que Rusia está solamente buscando a China como aliado porque está quedando aislado, digamos, en el panorama mundial. No es así. Es decir, para muchos países africanos Rusia también da unas garantías de seguridad. También buscan a Rusia como garante de seguridad, más allá también de lo comercial. Pues para entenderlo un poco mejor, veamos un poco esas relaciones entre ambos países asiáticos. Rusia y Putin se han reunido en más de 40 ocasiones, son amigos personales, pero en política las amistades no valen tanto como los intereses. Y aquí está claro que Putin necesita en estos momentos mucho más a Rusia que a Putin. Hablamos de una relación de amistad, pero no precisamente entre iguales. Las imágenes no podían ser más dispares. Las imágenes muestran también que ambos países siguen dependiendo de la tecnología occidental. Pero ambos quieren que la cooperación bilateral ponga fin a esa dependencia lo antes posible, aunque es evidente quién asume el papel de socio menor en esa cooperación. China compra sobre todo energía y materias primas rusas, a precios especialmente ventajosos. En cambio, las exportaciones a Rusia son solo el 3% de la balanza comercial china. Putin, sobre quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, necesita urgentemente armas para seguir atacando Ucrania y, además, otros productos chinos que Occidente ya no le suministra. La cooperación económica es cada vez mayor. Tenemos experiencia en la construcción de aviones y barcos y la producción de automóviles. Podemos apoyar a la economía china a sustituir a las empresas occidentales que abandonaron Rusia. ¿La debilidad rusa hará que Putin convierta a su país en un vasallo de China? Pues ahondemos en esto que, Adrián, ¿qué quiere China exactamente de Rusia? Es un socio confiable, ambos están en el Consejo de Seguridad, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero estábamos hablando que económicamente la economía rusa es la undécima del mundo, es una potencia militar, eso sí. ¿Qué tan confiable es Rusia para China? Bien, creo que los gasoductos, los oleoductos hablan por sí solos en este sentido, complementando lo que decía Gemma hace unos instantes. Yo quisiera recordar que en 2005 a Putin le parecía una mala idea construir directamente los ductos hacia China y de hecho se enfrentó a uno de los por entonces oligarcas rusos llamado Khodorkovsky, que cayó en desgracia y estuvo preso muchos años, precisamente porque Putin prefería vender los hidrocarburos directamente en el puerto sobre el Pacífico y su discurso era venderlo a Japón y a los tigres asiáticos. Obviamente había otros puntos en ese conflicto, pero lo que quiero decir es que los ductos generan relaciones de dependencia, de interdependencia, pero aquí el jugador débil es Rusia, que queda en contratos de largo plazo con inversión en infraestructura y si bien Putin hoy presenta eso, el Siberia 1 y el Siberia 2, el poder de Siberia 1 y 2 como un gran logro, es lo que él elegía, o sea, prefería no hacer en 2005. Lo está haciendo hoy porque no tiene más opciones. En este sentido China es un gran ganador, pero en el largo plazo China necesita ubicar sus productos industrializados, no necesita un mundo con guerras. Y para eso necesita Occidente y no necesita un mundo con guerras. Muy bien, entonces está la dependencia económica, la dependencia de los hidrocarburos, pero ahora mismo lo que más necesita Rusia es munición, es armamento y una de las líneas rojas que han puesto Occidente a China es la que no suministra armamento a Rusia, que tanto necesita ahora mismo en Ucrania. ¿Crees que asumirá ese riesgo de exportar, de suministrar armamento a Rusia, sabiendo que Occidente podría imponer sanciones? Yo creo que no, o sea, China o por lo menos ciertos diplomáticos hablan en el sentido de que China no suministraría armamento, han negado rotundamente, han dicho esas son acusaciones de Estados Unidos y de Occidente. Y a eso voy un poco cuando digo que China se siente incómoda con esta situación de guerra, porque, como decía, los principales socios económicos, comerciales de China siguen siendo Europa y siguen siendo Estados Unidos. Con su relación con Rusia es una relación estratégica. Y en este momento, claro, es una relación que se puede apoyar en ciertos intereses nacionales que cada uno de estos países tiene, pero es, como mencionaban, un matrimonio de conveniencia. O sea, en cualquier momento, cuando los intereses sean, los costos sean mayores para China, puede dejar también esta relación. O sea, no hay nada estable, por parte de China muestra una, yo veo una actuación bastante más pragmática, pero es bastante complicada. Un suministro de armas no veo que sea un camino en China. Tampoco de manera indirecta, lo digo porque a China tampoco le interesa que esta guerra la gane Ucrania, saliendo fortalecido, Estados Unidos, Occidente, con la guerra comercial que ahora mantiene con Estados Unidos. ¿Crees que indirectamente no hay un suministro o va a haber un suministro de armas a Rusia? Bueno, hay acusaciones. Lo que pasa es que hay ciertas partes que se pueden, o ciertas tecnologías, que son de uso dual. Y por lo tanto, dentro del papel se puede estipular, ok, estas partes, este suministro son para uso comercial. Pero siempre queda la duda... Esos procesadores y demás que necesitan también para el armamento. Sí, sí, para muchas cosas. Y queda la duda si esto no tiene más bien un fin militar. Pero hasta el momento, y con la propuesta de paz que busca China y hacer este rol de mediador, no creo que vayan a decidir enviar armamento. Y por eso mismo creo que sería importante tomar en cuenta esta propuesta china para precisamente evitar en el futuro esos suministros. Yo lo que quería añadir también, creo que China ha dado señales muy claras que está en contra de una escalación del conflicto. Y obviamente si mandara armamento, supondría, o sería un elemento de potencial escalación. Cuando el canciller Scholz visitó a Xi, el mensaje que se transmitió es que fue un no claro, un rotundo a las armas nucleares. Y esto para China es la línea roja. ¿Pero tiene los recursos? Claro, los recursos los tiene, pero suposaría... No, los recursos para convencer a Putin. Es que no le interesa. O sea, lo que quiere China es que haya estabilidad. Porque si Rusia utiliza el arma nuclear, va a haber una reacción en cadena. O sea, Rusia es vecina de China, entonces significa que el vecino de China está empleando el arma nuclear. Y en esto no está nada interesant a China, porque supondría automáticamente una escalación exponencial del conflicto. Y está claramente en contra y este mensaje lo ha repetido varias veces. Entonces, para mí es una respuesta rotunda de que China no va a mandar armas. Permíteme un comentario complementando estas cuestiones. Yo antes dije que China es un interrogante, como un poder político o militar, es un interrogante, porque no ha actuado en el pasado. Entonces, lo que tenemos es ejemplos en la historia para ver si puede suceder algo parecido. Entonces, yo quiero mencionar que el momento en que Estados Unidos fue reconocido como una potencia global, no fue únicamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino en 1956, porque obligó, instó a Inglaterra y a Francia a retirarse del Medio Oriente después de la Guerra de Suez, en la que participaron junto con Israel. Y en ese momento fue Eisenhower que comunicó al mundo entero a través de una transmisión, creo que por radio, que se había terminado la época del colonialismo y que Francia e Inglaterra no tenían nada que hacer en Medio Oriente. Entonces, a veces, una potencia puede instalar su estatus de poder global, dejándole en claro a otras que pasan a un segundo plano. Bueno, en esto, lo que quiero decir es que la dependencia en la que Putin está cayendo de China podría ser, lo que ustedes hablaban es si le va a vender armas. Eso sería a favor de Rusia, pero podría pasar lo contrario. Podría pasar que en unos años en China esté la capacidad de decirle a Putin no vamos a seguir comprando si haces esto o haces aquello o si no parás tal conflicto. Y ahí China aparecería como un poder capaz de beneficiar el equilibrio mundial. Pero son cuestiones en potencia. Cuestiones en potencia y elucubraciones, posibles interpretaciones. ¿Cuánto hay quizás cuando Xi Jinping visita durante tres días con ese pompo y boato, con esos desfiles militares a Rusia? ¿Cuánto hay también de posible amenaza a Estados Unidos, como diciendo, si la guerra comercial escala, si esta política de contención contra China avanza, siempre podemos suministrar armas? ¿Hay también una amenaza velada? Sí, y no tan velada, es más bien directa. Vuelvo al tema de las relaciones triangulares. Desde el punto de vista de la literatura de relaciones internacionales, eso es una relación triangular. Y tienen realmente una historia a partir de los años 50 hasta hoy día entre estos tres países. Y en este caso hay dentro, hay un autor norteamericano, Dietmar, que habla sobre relaciones del triángulo estratégico. Y él hace tres tipos de clasificaciones. Y es uno precisamente de esas clasificaciones que creo que es lo que estamos viendo, que es el matrimonio de conveniencia. En el cual este poder, Rusia y China están jugando sus intereses nacionales, se apoyan entre sí y juegan contra Estados Unidos. Entonces, no es velado, sino es una muestra más bien directa de decir, bueno, nosotros podemos realizar una alianza. Hasta este momento no es oficialmente una alianza entre los dos países, pero podemos. Y eso puede cambiar realmente todo el orden internacional. Pero, como decía, en este tema de relaciones triangulares, nada es fijo, todo se puede ir modificando. ¿Crees que arriesgaría más restricciones dado, lo comentaba Gemma antes, que es el primer socio comercial, Estados Unidos, y las cifras son evidentes, entre China y Rusia, ascienden a 190.000 millones de dólares en 2022, pero con Estados Unidos es tres veces mayor, son 600.000 millones de dólares. Ahora que la economía china comienza a recuperarse después de la pandemia.